Acá el entrevistado es Rogelio Lolardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores que pertenece a la CTA de los Trabajadores. Lo que queríamos comenzar es a empezar a hablar del tema soberanía. Y en particular, porque el tema del programa es la soberanía, que es para el sindicato de maestros y profesores tratar la soberanía. ¿En qué están trabajando ustedes para que nosotros podamos decir queremos y estamos queriendo y planificando un país soberano? Bien, sí. Primero, adherir en todos sus términos a las intervenciones anteriores. Esto evidentemente, no cabe duda, son actos de resistencia. El modelo no tiene que terminar de instalarse. Hay que parar la ley bases. Todo aquello que identifica con traición a la patria. Y hay que decirlo con propiedad. Javier Milei es un traidor a la patria. Javier Milei acaba de izar la bandera yanqui en territorio nacional con la complicidad de la generala del ejército y reedita cuestiones que para los riojanos es muy sentida. Yo lo quiero vincular con las problemáticas que va a tratar este sindicato el 16 y 17 de agosto próximo dentro de 100 días en nuestro decimoprimer Congreso Internacional Popular de Defensa de la Escuela Pública donde no podía estar ausente en el año de la soberanía por la batalla de Ayacucho los 200 años de ese momento bisagra de la historia de los pueblos latinoamericanos para con los pueblos originarios para terminar con la persecución con los pobladores mapuche para que no corone la anexión de Malvinas pero que no corone la anexión de la Patagonia Argentina que no corone esta idea descabellada de integrarnos a la organización del Atlántico Norte cuando no hay argentino que lo esté peticionando cuando termine el afano que nos están haciendo con el Río de la Plata y la presencia del ejército norteamericano nosotros todo esto lo queremos sintetizar el 16 y 17 de agosto voy a recurrir a un papel con la concreción de tres comisiones de trabajo en los que queremos también contar con la presencia de los compañeros que están en esta intervención ¿dónde? queremos tomar soberanía alimentaria y los nuevos modos de producción soberanía y las construcciones contrahegemónicas las tareas en la reinvención y creación de una cultura emancipadora soberanía política y las democracias protagónicas y participativas soberanía en Malvinas y el anticolonialismo productiva tecnológica por la paz la justicia entre los pueblos y el eje que es la batalla de Ayacucho y que muy probablemente cuente con la presencia de la directora del museo Sucre de la república hermana bolivariana de Venezuela vamos a producir debates y combates en torno a la soberanía pedagógica con toda una batería de cuestiones entonces este pretende ser el aporte de una de las entidades de base fundadoras histórica de la CETERA que en el curso de este año cumple sus primeros 76 años de vida es una de las instituciones políticas sindicales docentes más viejas del país con una historia relevante que nos ha dado como corolario con toda la problemática de la mega minería contaminante hemos participado y lo hacemos constantemente apoyando la gestión de las asambleas por la vida la defensa del agua hemos declarado el no a Mecorot hace más de dos años recuerdo en plena pandemia cuando el señor gobernador de la provincia instauró una plaza en un barrio pobre de la Rioja con el nombre de Estado de Israel estamos pugnando fuertemente para rescatar la idea del Estado palestino entonces la soberanía territorial tiene que ver con la revolución cubana con la revolución bolivariana con esta situación dramática por la que atraviesa el pueblo palestino y así de seguido de manera que valoramos altamente este trabajo que están haciendo ustedes compañeros que nos enorgullece y que nos compromete doblemente como lo venimos diciendo desde siempre cuenten con nosotros para esa participación y ese protagonismo necesario imprescindible que corone con el fuera Mecorot en una concreción una realidad la dictadura terrorista de Israel fuera de América Latina muchas gracias por la intervención que tuviste no sé si abundar en esto pero sí, sí nos interesa avanzar porque justamente el tema de los recursos naturales el tema de los recursos naturales es lo más importante en este momento ¿no? porque es lo que por lo que vienen ahí es así es hay una realidad que muchas veces se ignora en los grandes centros como por ejemplo por ejemplo la creación de empresas mixtas del Estado con los privados en mi provincia se han terminado endeudándonos por supuesto en dólares con potencias extranjeras para la creación de un parque eólico que luego ha sido privatizado es una burla verdaderamente entonces la única diferencia que existe entre ciertos propietarios del poder es la de un reparto de las ganancias que puedan quedar de un miserable 2% en la explotación minera que muchas veces los gobernantes como es el estilo de hoy del gobernante de Catamarca del gobernante Tucumán que está sacando cuentas de una plata que vienen percibiendo desde hace décadas y que está siendo malversada permanentemente en esa instancia los pobladores del valle de Famatina y del valle de Chilecito y de otros lugares de la provincia vienen evitándolo con mucha lucha con mucha pelea y que cuentan con la admiración de todas y de todos por eso queremos coronar el 16 y 17 de agosto a 200 años la batalla de Ayacucho que corresponde al mes de noviembre y diciembre de este año con esta expresión soberana siguiendo este ejemplo que ustedes nos están dando y que respetamos especialmente es importante Rogelio recordar estas fechas trascendentales un bicentenario de la batalla de Ayacucho yo te quería consultar referente al paro convocado al 9 ustedes están ya convocando para movilizar como como siente la situación gremial precisamente esta tarde la junta ejecutiva de la asociación de maestros y profesores ha ratificado la realización de un paro el día jueves 9 siguiendo las indicaciones de nuestros respectivos congresos de CETERA y de la CTA de los trabajadores de la que formamos parte hemos concretado también un frente gremial social y político con agrupaciones de izquierda en la provincia de La Rioja que ya ha tenido su ensayo general el día primero de mayo con un plenario de trabajadores y trabajadoras en la plaza central de la provincia de La Rioja y que ya en aquel momento ha decidido la adhesión concreta y activa con movilización seguramente a partir de las nueve horas del día jueves y una asamblea provincial extraordinaria el día siguiente porque está presente el reclamo salarial que obviamente preocupa a todo el espacio gremial de la CETERA en la provincia de La Rioja si estamos en términos generales un resumen olvidado y si si porque es un cuarto intermedio que habían convocado en la 257 la provincia exactamente estamos en ese trabajito hoy hemos decidido la asamblea continúa el día posterior a la gigantesca movilización que creemos que se va a dar obviamente en toda la República Argentina determinante no a todas estas políticas de esta del negacionismo en la persona de este traidor a la patria que es Javier Miguel bueno Tomás no sé si tenés alguna pregunta para hacer con respecto al tema si no si la última una cortita a partir de lo que decía acá el compañero que puso un énfasis que me entusiasma en cuanto a la forma que queremos nuclearnos desde el punto de vista de las alianzas geopolíticas del país y en orden al conflicto de Israel y la franja de Gaza el genocidio digamos palestino que está llevando adelante Israel y que no parte desde ahora sino que viene de años y es que como ven ustedes la posibilidad de reformular más allá del gobierno de Milay la alianza estratégica que es esencial a nuestra posibilidad de descomunación independiente con el resto de la región particularmente en el tema que tocamos hemos visto que por ejemplo Gustavo Petro hay dificultades para este Lula ha hecho una ha llevado adelante una posición parecida ha puesto Venezuela etcétera este el gobierno sabemos que está absolutamente a los pies de Israel y de Estados Unidos se pierde la señal compañero se corta la señal aparentemente si hay un problema de señal si Tomás hay un problema si bueno sencillamente que postura tiene en relación al gobierno de Milay y sobre todo la respuesta que podemos dar como de este gobierno a esa necesidad geopolítica de la Argentina y la región con respecto a Israel y a la Franja de Gaza a la lucha para decirlo gráficamente nosotros por ejemplo por estos días estuvimos resolviendo la adquisición de banderas palestinas que vamos a instalar en cada una de nuestras movilizaciones cada vez que hacemos radios abiertas en la plaza principal en las delegaciones de capital cuanto en las delegaciones del interior creemos que tiene que estar permanentemente ahí presente la causa palestina el genocidio que se está cometiendo con alrededor de 50.000 muertos en el lapso de estos 4 5 últimos años y una posición clarísima venimos denunciando como dictadura terrorista al gobierno de Israel no andamos con eufemismos en este sentido no es que lo recomendemos a nadie pero es una práctica que nosotros hemos instalado y queremos que por ejemplo el gobierno de la provincia de La Rioja entienda que no debió entregar el agua dulce a esa dictadura genocida de Israel porque hay 7 u 8 provincias en la Argentina que han entregado graciosamente el agua dulce sacrificando muchas veces por estar lejos de los grandes centros tal vez no está calibrado suficientemente no vamos a poder refundar pueblos en esos lugares porque van a desaparecer esas poblaciones y yo creo que bueno se va a cumplir con aquella con aquella premonición del comandante Fidel Castro van a convertir la cordillera en un queso grullere se van a llevar todo y van a dejar la miseria que están dejando en Catamarca es decir que por más que pintemos con otros colores esta realidad tiene un único color posible y es el color del luto más más grande que podamos imaginar esta situación hacemos también como parte de la lectura recién comienza no es que esté terminando y hay que nosotros le tratamos de explicar a los compañeros están concretando lo que no pudo concretar Mauricio Macri y reiterando a este gobierno no había que darle un minuto de tregua ahora actualizamos la consigna no le demos ningún minuto de tregua más hay muchas especulaciones en esto que también las venimos discutiendo desde lo que nosotros consideramos un sindicalismo de liberación clasista del estilo de Agustín Tosco que nos ha enseñado que a la lucha se la gana en la calle que es lo que están haciendo ustedes también cuando logremos coordinar en todas las instancias en el pueblo argentino con los trabajadores con los ocupados y los desocupados con los activos y los pasivos y dejemos de mirar tanto la posibilidad que nos brinde la CGT o los sectores de la burocracia sindical porque también corremos el riesgo de burocratizarnos nosotros los dirigentes de los trabajadores yo lo digo en mi doble condición de secretario general de la asociación de maestros y profesores de la Rioja y en mi condición de secretario de derechos humanos de la Cetera con una larguísima trayectoria siendo fundador de la Cetera siendo fundador de la CTA con toda la responsabilidad que me cabe para evitar que nuestras nuevas generaciones no interpreten el momento político que se vive porque además tengo que agregar que el 70% de los trabajadores y trabajadoras de la educación en mi provincia votaron por Javier Mirey y hoy siguen defendiendo las asambleas esas ideas de traición compañeros que se ponen demasiado inquietos y otros que se ponen demasiado quietos hay que buscar un justo medio y hay que avanzar pero hay que avanzar con todos porque si no va a ser un fracaso yo insisto a mi modesto criterio esto recién comienza si no encuentra al pueblo argentino unificado en este reclamo y claro vamos a tener que hacer algunas concesiones también para ampliar el arco opositor porque si esto pasa es colonia la República Argentina si tenemos una participación activa en la organización del Atlántico Norte somos boleta por otro lado no solo van a suceder hechos como los de la AMIA de triste memoria o la desaparición del general Luis Grano en las aguas del sur yo lo vinculo mucho a esto con lo de Malvinas el movimiento por la paz y solidaridad entre los pueblos el Mopasol que editó una cuestión preciosa hace 10 o 12 años sobre Malvinas paz descolonización y lo estuvimos trabajando lo seguimos trabajando hay una tercera edición en papel por estos días que se va a presentar este sábado en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires tomando otra vez el tema de Malvinas porque el tema de Malvinas sigue siendo atrapante cuando uno mira el mapa que tengo yo acá al frente en mi oficina del sindicato y compruebo la extensión territorial de Argentina y la extensión en los mares del sur es la mitad del en kilómetros cuadrados esto es lo que se quiso esconder y yo denuncio que las nuevas autoridades que se hicieron cargo el 10 de diciembre comenzaron a hacer desaparecer estos mapas que no llegaron en definitiva a ninguna escuela argentina lo vengo comprobando yo en los recorridos que hago adentro y fuera de mi provincia ese mapa tiene un valor menso porque muestra la porción de la Antártida de Argentina y es una proporción impresionante en tierra y agua que es a la conquista que viene el imperialismo norteamericano con la complicidad a través de la OTAN de Inglaterra y de todas las otras potencias imperialistas de la tierra entonces no van a dejar desarrollar tendencias sanas propias de los pueblos propias de lo que nos damos los pueblos así que bueno aparte de rescatar todo esto es hacer un fuerte llamado a la a la unidad y en la calle en la calle como dice Rogelio no ni un segundo de tregua Rogelio no ni un segundo de tregua ni un segundo de tregua bueno tenemos que ir cerrando la entrevista porque nos hemos pasado del tiempo pero los conceptos los tenemos claro y vamos a respetar invitar a la feria del libro y a la conmemoración de la batalla de Ayacucho el 16 y 17 de agosto que lo vamos a seguir más adelante para recordar a la gente esto pero por ahora la inferia del libro y tratar de movilizarnos en la calle todos nosotros y yo intentaría comprometerlos a ustedes compañeros comprometerlos para esta realización del 16 y 17 de agosto en mi provincia que van a ser recibidos con los brazos abiertos muchísimas gracias y vamos a intentar estar muchísimas gracias un abrazo de Buenos Aires seguramente vamos a estar ahí y bueno te vamos a tener nuevamente en el programa antes que llegue agosto un abrazo muy grande y gracias por tu comunicación